Con Freire, como con otras muchas teorías revolucionarias en las ciencias sociales, pasa que en algún momento se les trata de asimilar, de domesticar. Entonces, si bien es cierto que forma parte prácticamente de todos los currículas de educación de nuestra América en particular, de todos modos también hay una visión de una educación popular que sigue sin ser realmente disruptora. Es por eso que parte de lo que venimos planteando es cómo la educación popular debe articularse con un proyecto de construcción de poder popular. De lo contrario, pues entonces sería una educación popular domesticada. Y la idea es que sea una educación popular realmente disruptora, realmente revolucionaria, que nos sirva para construir un mundo nuevo. Con la diversidad, la heterogeneidad, ¿qué rol juega la familia en la construcción del conocimiento, en la transformación de una persona en su educación y formación? Bueno, lo primero que habría que pensar ahora es esas definiciones de familia que tenemos ahora. Yo diría que más que... porque si nos referimos a la familia nuclear, bueno, evidentemente tiene un papel, pero ahora lo que está cuestionado es hasta qué punto la familia nuclear realmente nos permite crear un mundo nuevo. Pero también podemos hablar de la familia humana o de la comunidad familia. Y entonces allí es fundamental, porque toda construcción de conocimiento es colectiva. Y para que esa construcción sea colectiva debe existir esa comunidad que funciona como familia, esa humanidad que se entiende como familia de la misma especie, que rompe con el racismo, que rompe con el patriarcado, que rompe con la xenofobia, con todo lo que... Y por supuesto con las clases sociales que han tendido a dividir la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias!